Buenos días a todas y a todos, vamos a dar inicio a la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Solicitaría al fiscal si nos comenta su información, por favor. Buen día a todos. Por parte de la Fiscalía, el día 19 de julio se reporta en MH1 un robo de vehículos sin violencia y un robo de vehículos con violencia. En MH5, dos robos de vehículos sin violencia. El día 29 se reporta un homicidio por disparo de arma de fuego. Y el día 21 de julio se reporta en MH1 un robo de vehículos con violencia. En MH2, un robo de vehículos sin violencia y un robo a bordo de transporte. En MH5 se reportan dos robos de vehículos sin violencia. Ese es el reporte por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Pediría al jefe de Acú en representación de la región Miguel Hidalgo el reporte correspondiente. Claro que sí. Buenos días. Con permiso de la mesa. En relación a la eficiencia de esta semana por la región Miguel Hidalgo, se han hecho cuatro remisiones en el Ministerio Público con seis personas presentadas al juzgado cívico como resultado de los operativos denominados en medio operativo y en operativo rastrillo, ciento ocho remisiones a juzgado cívico con ciento veinticinco presentados. De los resultados del operativo relámpago y escudo centro, se lleva a la remisión de mil cincuenta ocho vehículos, cuatrocientos noventa y siete motocicletas, mil setecientos noventa y cinco personas, seiscientos setenta y cuatro vehículos consultados y cincuenta y siete motocicletas a diferentes ontarios por diferentes partes. Es cuanto a la eficiencia. Gracias. Pido ahora al representante de la Subsecretaría de Control de Tránsito y Deporte, por favor. Muy buenos días a todos. Por la Subsecretaría de Control de Tránsito de esta semana, obtuvimos veintitrés infracciones por distintas alumores al reglamento del tránsito. Se realizaron doscientos ochenta y ocho arrastres en la zona de Polanco, en la zona de Comensales, se obtuvieron quinientos cuarenta movilizaciones por candados, continuando con los apoyos por la recuperación de las ciclovías del metro normal, línea de revolución, continuamos con el reordenamiento en el paradero de Tacubaya y con los dispositivos aquí en el metro Polanco, en la zona de Alicama. Eso sería todo por la Subsecretaría de Control de Tránsito. Quedan las órdenes. Muchas gracias. Ahora le damos el uso de la palabra al Director General de Servicios Públicos y Gobierno para la información correspondiente. Muchas gracias. Solamente informar que el día de ayer se llevó a cabo una jornada de médica y de servicios en el mercado Becerra. Fue hecha en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad y la Delegación Miguel Hidalgo. En segundo término informar que el día martes participaron cinco mil ochocientos comerciantes en vía pública en el famoso tercer martes de mes en el cual se determina que no hay ejercicio de comercio en el espacio público. En tercer lugar informar que el día miércoles, en el miércoles ciudadano se atendieron directamente por la Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno a cien personas. Entre los servicios que se dan van desde asesoría jurídica y la revisión de documentación para registros de manifestación o también la explicación que piden algunos vecinos sobre procedimientos administrativos iniciados en obras o establecimientos mercantiles. Cuarto, anunciar que hay una suspensión de términos. En consecuencia no va a haber presentación pública de registros de manifestación hasta el primer día a 10 de agosto, ya que se inicie con la apertura de los parientes. Quinto, se ha acordado una jornada de limpieza para el jueves 28 de julio con el gremio de los distribuidores de apoyo que están establecidos en la calle de Héroes de 1810 en la colonia Tacubay. Es el informe que deseo rendir. Muchas gracias. Tendremos la palabra a la directora de Provisión Integral del Delito para la información del área. Muy buenos días. En los operativos 0 cachivaches e infractores cívicos del 19 al 21 de julio realizamos 15 operativos con aproximadamente 102 metros cúbicos de cachivaches retirados y 44 remisiones al juzgado cívico, 3 de ellas reincidentes. 42 de las remisiones fueron por obstrucción e impedir el libre tránsito, apartar lugares de estacionamiento, una remisión por beber alcohol en la vía pública y una por ofensa verbal a otra persona. Ello nos da al momento un acumulado de 519 operativos con aproximadamente 3.413 metros cúbicos de cachivaches retirados, 4 totales de 189. El 21 de julio reporta Miguel Chapultepec. Hoy estamos terminando la primera intervención que realizamos, Unidad y Justicia en la Ciudad de México, en el área de Juegos Infantiles, en la Plaza Charce Gold. Un poquito más tarde hacemos un periscope para enseñarles cómo quedó. Esto por la dirección de Francia. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, presento a ustedes la información correspondiente a la protección civil del lunes 18 al jueves 21 de julio. Se detuvieron un total de 70 atenciones pero hospitalarias, se atendieron 41 emergencias urbanas, se mantuvo un monitoreo permanente por las lluvias que se han registrado en esta semana y ya se comentaba el martes y lo comentaba la jefa delegacional. Afortunadamente el número de incidentes que hemos tenido durante esta temporada de lluvia, obedece al trabajo preventivo que se ha realizado. Sería cuanto por protección civil, daría el uso de la palabra a la representante que fue a toda el gobierno. Buenos días a todas y todos. Se me informa que el día lunes realizaremos una brigada preventiva por pensionarios del C5 en la calle de Isaac Newton y Gabriel, con un operando. Gracias. Muy bien, con esos comentarios daríamos por terminada la transmisión de Facebook, deseándoles a nuestros seguidores un buen fin de semana y quedamos convocados para el próximo martes a las 9 de la mañana.